Como presidente de la Comisión para Desarrollo Integrado del Oeste de la resolución de la Cámara 630, en este caso venimos a evaluar las condiciones generales en las que se encuentra nuestro aeropuerto de Mayagüez. Como sabemos, los graves deterioros de la economía mundial y sobre todo de esta área oeste de Puerto Rico han requerido cambios en las estrategias económicas y en esos cambios es esencial que el aeropuerto Eugenio María de Hostos esté funcionando a plena capacidad. La realidad de hoy es todo lo contrario. Está operando a su mínima capacidad y el potencial que tiene no se está utilizando para nivelar los terribles estragos que ha causado la crisis económica en estas décadas en esta región. Hemos hecho una inspección previa del aeropuerto. Tenemos unos señalamientos que discutir. El honorable alcalde de Mayagüez, José Guillermo Rodríguez y el presidente de la Cámara, Jaime Perelló, quienes precisamente han sido las personas más interesadas y más activas en este proceso de tratar de rehabilitar el aeropuerto. El alcalde está plenamente consciente de la importancia del aeropuerto en esta lucha y tenemos que reconocer que una de las personas del gobierno que más interés ha mostrado y más ayuda le ha dado al área oeste en estos meses es el presidente de la Cámara, Jaime Perelló. Si no es una de las personas, si no es la que más ha dado y eso hay que reconocerlo y le agradecemos su apoyo y su presencia y alcalde, es un privilegio tenerles a ambos. Hoy las circunstancias son muy distintas. Hoy el aeropuerto no está certificado. American Eagle se fue, como les dije, hace ocho años. Ya prácticamente no hay presencia de agencias federales aquí en el aeropuerto. Tenemos una línea aérea viajando cuatro, haciendo cuatro vuelos a San Juan y a Mayagüez. Cuatro vuelos ida y vuelta que es Cape Air. A veces el avión del departamento de recursos naturales sale de aquí y va a la mona. A veces algunos aviones privados aterrizan aquí y pagan siete dólares por los derechos de aterrizaje. Tenemos a Trística Renta que nos está alquilando un espacio. La USDA, el departamento de agricultura federal que tiene dos oficinas alquiladas. La cafetería está desocupada. El aire acondicionado, como ustedes pueden notar, está dañado. El terminal de aduanas está vacío. No hay torres de control. El edificio de rescate aéreo de bomberos vacío. Hay que repavimentar la rampa, la pista, el taxiway. En fin, las circunstancias no son las mejores. Y venimos a hacer una inspección no para desprecisar lo que no hay, sino para tratar de determinar qué tenemos que hacer para que esto vuelva a tener el estatus que tuvo y, sobre todo, que pueda operar a su máxima capacidad, porque es una de las vías de que la región oeste rescate su economía tan maltrecha durante muchos años. Tenemos gran esperanza con esta visita. Hay representación también de la gerencia de la línea Cape Air, que ha sido esta agencia de aviación que ha estado dándole utilización a este aeropuerto y que nosotros endosamos para su presencia aquí en esta facilidad y cuya empresa tiene un interés de utilizar este aeropuerto para otras gestiones que ellos en su momento harán público, que es lo que ha motivado en parte al presidente de la Cámara ver de qué manera este aeropuerto puede tener en esta etapa en que se encuentran las facilidades mínimas necesarias para que esta empresa de aviación y otras puedan establecerse y crecer aquí en el aeropuerto Eugenio María de Hostos, que tiene una viabilidad que hemos enfocado hacia unos mercados, especialmente hacia la hermana República Dominicana, entre otros países, y que hoy ya el presidente de la Cámara, no solamente con su visita en la mañana de hoy, sino también a través de una asignación que ya está consignada por él, con recursos de la propia presidencia de la Cámara, ya hay una asignación destinada para comenzar a hacer las mejoras que sean necesarias mínimas aquí para que este aeropuerto pueda unirse a los planes que nosotros tenemos hace muchos años y que han sido limitados, y yo qué bueno que hoy está aquí el presidente de la Cámara. La lucha de desarrollo de este aeropuerto yo la he llevado escuchando por muchos años, primero con el compañero Charly Hernández, luego asumió ese liderato con igual o mayor fuerza el compañero Efraín de Jesús. Y si estamos hablando de desarrollo económico, y siempre hemos hablado que el oeste es punta de lanza para ese desarrollo, no se puede enajenar lo que es su aeropuerto. Así que pensar en cerrarlo, en venderlo, en cederlo, no es una opción. O tratar de convertir este aeropuerto en algo decorativo o que simplemente sirva a unas funciones pasivas, no va en lo que es la línea de desarrollo económico que Puerto Rico necesita. Si nosotros realmente ponemos a funcionar este aeropuerto, conseguimos el dinero, le vamos a demostrar al pueblo puertorriqueño que es cierto que no se detiene el desarrollo regional por haber privatizado San Juan. Y un compromiso de la autoridad de Puerto de por lo menos conseguir medio millón de dólares adicionales para llegar al millón de dólares, que es lo que el alcalde y Efraín han entendido que es lo mínimo que necesitamos para llevar este aeropuerto al próximo nivel. Y eso es lo que quiere lograr esta vista pública. Así que la presencia mía como presidente de la Cámara, la presencia del alcalde y de la mayoría de los miembros no es para un récord, es que de aquí tiene que salir un plan de acción afirmativo y un compromiso de la autoridad de Puerto para llevar este aeropuerto al próximo nivel. Y ese es el compromiso que yo he hecho con el señor alcalde, con Efraín y con todos los leijadores del oeste, que aquí también está Lidia Mende, que ha dado esa batalla del oeste y por eso que estamos aquí. Lidia Mende